Dino Universidades Centro Memoria Así es, este es un podcast de LaLiga.FM Estás escuchando un podcast de LaLiga.FM Hoy es 20 de abril, como en la canción de los Celtas Cortos Y como podrás haberte dado cuenta por el paisaje sonoro Hoy estoy emitiendo el podcast desde un bus de Transmilenio Voy desde la Universidad Nacional hasta la Estación Universidades Ahí, sí, hay estación Una para la Universidad Nacional, que es muy grande Y otra en el centro para las varias otras universidades Que también son grandes, pero que al estar juntas Pues, como que comparten la estación Voy a la altura de la estación Centro Memoria Que queda al frente del Parque del Renacimiento Donde hay una estatua ecuestre Ecuestre lo que ecuestre Guiño, guiño Una estatua de Fernando Botero Bueno, hecha por Fernando Botero No es que sea Fernando el que aparece ahí De hecho, me parece que es un Bolívar O no, a ver, miro desde acá Puede ser No estoy seguro La verdad no recuerdo Pero veo la estatua Bueno El propósito de lo que te voy a contar hoy Son cosas distintas, ¿no? El propósito de este podcast es hacerte una llamada Para contarte noticias tecnológicas Que nos afectan a la vida A todos por igual en el mundo Pero hoy no es una noticia para todo el mundo Sino una noticia para Estados Unidos y Canadá Y es que, bueno, ya lo habían dicho Mucha gente ya lo sabrá Y es que Google Play Music ha incorporado podcast La gente que usa ese servicio en Estados Unidos y Canadá Puede oír podcast y puede oír músicas Las músicas que haya precargado Las que esté pagando Las que haya comprado Las que estén en su perfil de usuario Voy a pasar por unos túneles Espero que no se corte Por favor, que no se corte Pero si se corta Pues... Volveré mañana A contarte más noticias Ah, bueno, no El caso es que este podcast del siglo XXI Está disponible en Google Play Music Se puede oír en Google Play Music Obviamente en esos dos países Inicialmente, Estados Unidos y Canadá Muchas gracias Si tú lo estás oyendo En uno de esos dos países Y utilizas la aplicación De Google Play Music O lo haces vía web Por favor, escríbeme Arroba Locutor Co en Twitter Y me cuentas Voy ahora sí por el túnel ¿Se oye? ¿Se siente algo de diferencia en el sonido? No, tal vez no Bueno, ya voy llegando a la estación Universidades Y bueno, como puedes ver Lo único que tengo por contar de hoy Bueno, hay un montón de cosas que hablar sobre tecnología Pero debo enfocarme en hablar de una sola cosa a la vez A veces siento que me equivoco al elegir En el comité editorial En todas las mañanas Cuando nos reunimos Los participantes de este podcast A veces tomamos la decisión De hablar de un solo tema Pues para poder hablar Sin restricciones Sin afán Sin prisa Y hacerlo dentro de lo posible En episodios cortos Muy cortos Bueno, llegamos a la estación Universidades La Liga.fm Estamos conectados Y en el chat Está Lancero Parcero Dice Buenas y Santas Reportando sintonía Todavía no me desayuno Con Google Play Music Bueno Es verdad Eso es Básicamente Un servicio Que privilegia A los usuarios A los usuarios de Android Y al estar en servicio De podcast disponible Solamente En Dos países Del mundo Bueno, claro que son dos países Muy importantes Pues Ah, otra cosa que se me olvidaba decir Es que comienzan Progresivamente De manera que No todos los usuarios Pueden Oír los podcast Desde ya En 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 sus dispositivos Comienzan Algunos Y progresivamente Se van sumando Todos Y todos van a poder Esperé para hacer este anuncio Hasta haber recibido El correo electrónico Que certifica Porque el rumor existía Desde hace mucho Se sabía que Google Iba a incorporar Los podcast Y ellos son enfáticos En que hay que Explicarle A las personas Que es en Google Play Music No en Google Play Porque en Google Play Venden las aplicaciones Y no es una app Extra Es la app De Google Play Music Es decir La que utilizas Para oír música La que es competencia De Spotify Y Ah bueno Entonces ya me enviaron El correo Notificándome Que el siglo XXI Que el siglo XXI Es hoy Está ya disponible Y es un correo Ya oficial Porque el rumor Se había corrido Desde la semana anterior Básicamente por una infidencia De los señores De NPR Es decir De la corporación Esta asociación De productores Para difundir Contenidos de audio En las radios públicas De Estados Unidos Ellos son El socio principal De contenidos Para Google Y pues Ellos estaban al tanto De que el 18 de abril Se comenzaría Y filtraron la información Se supo desde antes de tiempo Yo por una prevención Porque ya me ha pasado En otras ocasiones Que me pongo a contar Los rumores Que resultan No ser ciertos Pues por prevención Esperé a recibir El correo oficial De Google Ya lo publiqué En mis redes También También pude entrar A reportar Y ya está activo También El podcast Spin-off De entrevistas Del siglo XXI Es hoy También está disponible Y bueno Y nada más Ah Y bueno Y los rumores Una declaración Para un Sobre un episodio anterior En el que estuve hablando De Game of Thrones Josh Green Me dijo ¿Y si este aún Los spoilers? Y no Quiero ser enfático En que no Claro Me dio Que contrataron A un actor Así que No es un spoiler Ahora Si nos ponemos A imaginar Que va a ocurrir Con esa contratación Del actor De pronto Adivinamos Pero adivinar No es un spoiler Bueno Esto es Lo último Que quería Añadir En el chat Lancero parcial Dice Universidades Túnel Las aguas En este momento Estoy en el túnel Se ha cortado O no se ha cortado Se va a cortar Porque voy caminando Por el túnel A propósito Voy caminando Muy lento A ver Apresurarnos Apresurarnos Cambio el ritmo De marcha Y aprovecho Para contar Que en el bus En el transmilenio Había una muchacha Que me miraba Y me miraba Mientras iba yo hablando Bueno Listo Salimos al otro lado Del túnel Así que si me desconecté Ya debía haberme Vuelto a conectar Y Caigo en cuenta Que Para captar bien El paisaje sonoro Debía haber Entrado a la configuración Del micrófono Para ampliar La imagen estéreo Me gusta hacer Esas cosas Y ahora voy a compartir El torniquete de salida Esta es la única Estación en Bogotá En la que hay Que yo conozca Un torniquete De estos Metálicos Como los de Al estilo De los Viejos torniquetes De estaciones Muy antiguas Del metro de París De salida Nada más Para que No nos encontremos Los que salimos Con los que entran Y no se nos arme El El tumulto De gente Encontrada En la puerta Saliendo y entrando Bueno Ya está Listo Ya estoy fuera En la plazoleta Enfrente de la Academia Colombiana De la lengua Y Hasta pronto Cuelgo Ah ya vino Andrés García Hola Andrés Ay vino Marisol Marisol Bustos Espérate Vino más gente Saludemos Hola Marisol Hola Andrés Romero Lancero parcero Me toma el pelo Dice Vio la luz Al final del túnel Y Andrés Romero Y Andrés Romero dice Este podcast También se escucha en vivo Sí Se escucha en vivo Bueno Para ser estrictos En el momento del vivo Es un streaming No es literalmente podcast En este instante En el que estoy hablando Pero es Digamos que la grabación Se puede oír En el momento En el que hago la grabación Como streaming Y luego Se tarda unos dos minutos En procesarse la grabación La mayoría de veces Yo Suspendo la publicación Por más de dos minutos Por unos cinco minutos más Mientras hago cosas Como tomar una fotografía Para poner en la portada Del episodio Y enviarlo Mi técnica Últimamente ha sido De emisión en Spreaker Y difusión del podcast A través de AudioBoom Estoy combinando Las dos Plataformas Y ya está Ahora sí Me despido Chao Cuelgo Desde Enfrente Del templete En el que está La figura De Simón Bolívar Mando mi saludo De despedida Chao Cuelgo